Vamos a regresar al plano local para atender una denuncia de una vecina de Villa María del Triunfo. Vean ustedes estas imágenes. Estos recolectores de basura, en vez de recoger los desperdicios, lo que hacen es tirarlo en la puerta de la casa de esta vecina y todo después de una discusión que tuvieron con esta señora. Así reaccionaron estos malos trabajadores. Yulisa Rivera se encuentra justamente con esta vecina que está haciendo este justo reclamo. ¿Qué clase de obreros está contratando la municipalidad que reacciona de esta manera, Yulisa? Buenos días, Yulisa. Y la reacción que les voy a contar, Paola Pamela, es realmente increíble. Primero les voy a mencionar dónde me encuentro exactamente y estamos en la avenida Jorge Chávez, en Villa María del Triunfo. Normalmente los vecinos de esta zona tiran su basura justamente en la verma central. Ahora mismo está limpio porque el recolector ha pasado hace un minuto, pero normalmente tiran la basura en esta zona. ¿Y qué pasó con el señor Juan y toda su familia? Pues él nos ha contado que normalmente ellos esperan hasta que llegue el recolector de basura. Ellos no tiran la basura en la verma central. Esperen que llegue el recolector y recién sacan sus bolsas de desperdicio, pero también a cambio de un dinero que le dan como un gesto hacia los trabajadores de limpieza de este municipio. Pues ayer, ¿qué pasó? No le dieron este dinero ya que la cabeza de casa no se encontraba en el inmueble y se molestaron. No quisieron recibir las bolsas de basura y lo que hicieron fue tirar la basura en la puerta de su casa donde justamente está ahora mismo el camión. Como represalia, exactamente porque no recibieron el dinero que estaban acostumbrados a recibir. Vamos a conversar con el señor Juan. Señor, buenos días. Buenos días. Aproximadamente para empezar, ¿era constante la entrega de dinero que ustedes le hacían a estos trabajadores de limpieza? No, casi no siempre, ¿no? Porque a veces, sin cuando, porque a veces montonan demasiada basura. Nosotros no lo hacemos porque a nosotros también nos perjudica mucho, viene la bolsa, destrozo, la basura, lo queman, no sé. Y luchamos casi yo con todos los vecinos, a veces me discuto por qué sacan. Yo siempre le digo, tratemos de juntar, esperemos el aseo. Nosotros siempre esperamos el aseo, pero esta vez esperamos y siempre le damos a cambio una basura gaseosa, una pequeña propina. Y ahora mismo lo que estamos observando, señor, si me disculpe, señor Juan, bueno, hay desmontes, ladrillos en toda esta verma central, basura. No hemos encontrado porque justamente les comentaba que el recolector pasó hace un minuto. Y bueno, es una lucha que usted tiene constantemente con sus vecinos y usted no quiere hacer lo mismo que ellos, quiere mantener la limpieza. Sí, eso es lo que tratamos de nosotros hacer, ¿no? Pero esto también a veces, a mí prácticamente me afecta mucho porque me sentimos mal, porque, ¿qué nos sampen la basura? Y cuál, si pagamos nuestro impuesto siquiera, ¿no? Pero, ¿por qué nos hace, no? A ver, la verdad que me da ganas de lanzar la basura ahí, dejarlo, ¿no? Porque, ¿para qué se lucha tanto, no? Entonces, esa es nuestra indignación hoy día, ¿no? Yulisa. ¿Usted daba algún dinero a estos trabajadores para que puedan llevarse la basura que usted retiraba de su casa? ¿Cuánto dinero les dan? Claudia Pamela, sí, el señor Juan. ¿Cuánto dinero les dan aproximadamente? No, una propina, a veces para la gaseosa tres soles, a veces hasta exagerados cinco soles, lo que tenga uno, ¿no? No necesariamente que tenía un monto, nada, simplemente por un gesto de cariño. ¿Y desde hace cuánto tiempo les dan esa propina? Porque ya parece que se han acostumbrado y si no la reciben, vean lo que hace. No constante. Yo cuando yo estoy, a veces yo saco mi basurita, le doy, ¿no? ¿Y siempre eran los mismos trabajadores o cambiaban de trabajadores? Sí, ¿siempre eran los mismos trabajadores? ¿Ustedes reconocían que eran las mismas personas las que llegaban? ¿O era indistinto? A veces eran unos trabajadores, a veces eran otros. Ellos sí, casi venían, pero hoy día ha venido, me parece que ha pasado uno de ellos. Eran dos basureros, pero uno pasó y el otro sí creo que es otro. Entonces ellos sí, vienen seguido, vienen seguido. Por eso que ayer yo lo correteé con el camión, lo traté de bajar la placa, todo eso. Pero ellos me amenazaron también. Igual, mañana ni vamos a recoger, igual te vamos a aventar con la basura, mi hija. Entonces un poco, a mí me sorprende también ese gesto, ¿no? Yo no quisiera también que lleguemos a ese extremo. Ahora, aquí lo importante es señalar que los vecinos no están en la obligación de darles nada a los trabajadores. Porque ellos ya reciben su sueldo. Su trabajo es recoger la basura. Este es un cariño, un incentivo, una propina adicional que ellos le daban buenamente de manera voluntaria. Pero parece que como tú bien lo has señalado, Paola, se han acostumbrado y por una vez que no han recibido, han reaccionado de esta manera agresiva. Porque eso es, tirar basura contra una vivienda es un acto de violencia también. ¿Han denunciado esto ante la municipalidad? ¿Han denunciado ante la municipalidad? Sí, ayer yo llamé y me dijeron, uno no me contestó, estaba insistiendo ya, pues, no me quedó otra que dejarme ante usted. Porque por la hora, ¿se podía identificar a estos señores? No, ahí no se hace caso nada, pues. ¿Puedo identificar a estos señores? Sí, tengo la placa, el... todo. ¿Y los nombres? Yo supongo que ellos tienen un registro de quienes trabajan, ¿no? Estos malos trabajadores. Los nombres no, no, no puedo. Eso los tendría que facilitar la municipalidad. Pero sí, el carro con quien estaban trabajando, la placa lo tengo, ¿no? O sea, por el día, la hora y la placa del camión, se tendría que saber qué trabajadores estaban ahí. ¿La placa del vehículo, por favor? Sí, justo ahora el señor Juan va a buscar la placa del vehículo porque, como les comentaba, la municipalidad tiene registrado. A ver, la placa es AI116 y acá tiene el señor una fotografía, no sé si logran verlo, una fotografía que le ha tomado la placa de este recolector de basura. Pero ahí está esta información para la municipalidad de Villa María del Triunfo. La placa de este recolector de basura era AI116. Así que reconocer a los trabajadores que estaban en la fecha y la hora también, Julissa. ¿Cómo es que ha sucedido este incidente? ¿Cómo es que ha sucedido este incidente? ¿Cómo es que ha sucedido este incidente? De siete y media a ocho. ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué día? Es más, lo lanzan el perro muerto. Ahorita ahí todavía, no sé si podemos verlo. Vamos a hacer el recorrido también para mostrarles todo lo que encontramos en esta verma central. Sí, Claudia, perdón, Paola, Pamela. Yo trato de luchar, todo, pero la gente mira, ¿cómo ves? Bien, Julissa. Y en esa llanta de acá hay un perro muerto. Bien, Julissa. Y a mí me afecta, de verdad que no yo. La denuncia está hecha, esperemos que las autoridades de Villa María del Triunfo hayan tomado nota, identifiquen a estos malos trabajadores y tomen la medida. La medida correctiva. Y lo sancionen porque esta Cámara de Seguridad ha captado justo el momento exacto del accionar de este trabajador de limpieza que se molesta al parecer porque no le dieron su propina que ya venía recibiendo desde hace un tiempo y dijo, ah, no me vas a pagar. Ah, entonces te dejo aquí la basura, pues, ¿no? Votó la basura y se subió al camión y se fueron. Bien, la denuncia ya está hecha. Dejamos Villa María del Triunfo.